Estamos en uno de los lugares más embrujados en la funeraria abandonada. Actual. No mames. No mames. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue la puerta, güey? ¡Hijo de la madre! ¡No mames! ¿Escuchaste? Le volvieron a dar un golpe, güey. ¡No mames! La puerta, güey. Si estás aquí, sígueme captando energía. ¡No mames, güey! ¡Ay, sangre, güey! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Ya viste? ¿Ya viste? No mames. Esto de aquí... ¿Ya viste, güey? ¿Sí captaste eso? No mames. Cáptalo, 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 güey. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Es increíble hoy. Hola, madre. Hola, madre. No mames. ¿Escuchaste eso? Sí. Bastante horrible, ¿no? Sí. ¡Oh! ¿Escuchaste? Sí. ¿Escuchaste eso? ¿Fuego? No saben. ¿Escuchaste eso? CINEMAS FUNERARIA ABANDONADA Visitamos uno de los lugares más embrujados de la ciudad de Aguascalientes. Sitio que albergó a muchos difuntos para reunir a cada una de sus familias por una última vez junto a su cuerpo terrenal, pero ya sin vida. Lugar que por mucho tiempo las almas probablemente vagaron sin saber que sucedía y simplemente se esfumaron. Pasando a otro mundo, otra vida, o quizá otro plano de esta dimensión. ¿Qué hay después de la muerte? Una pregunta que jamás podremos resolver. Dentro de este sitio se cuenta que existe fuerte actividad paranormal, en donde las personas mencionan, ver a un hombre de negro y a una mujer, por lo cual también dicen que se pueden escuchar gritos, lamentos y voces que parecen conversar. Pero jamás nadie nos advirtió de la presencia tan fuerte y poderosa con la que nos encontraríamos. A lo largo de esta exploración, logramos obtener respuestas inmediatas del mundo de los muertos. A tal nivel que un muñeco que se encontraba dentro parecía tener energía, a lo cual nosotros pudimos concluir que un demonio habitaba o se ocultaba dentro. Mientras transcurría más el tiempo, la actividad paranormal fue incrementando. Y todo comenzó a tomar mayor intensidad, a tal grado que esto terminó de una manera espeluznante. familia, sean bienvenidos a una nueva noche de investigación paranormal, una nueva noche de terror, una noche llena completamente de incertidumbre ya que nos encontramos en una funeraria abandonada justo en la ciudad de Aguascalientes. Decidimos venirnos a Aguascalientes ya que muchos y muchas de ustedes nos dijeron que había bastantes lugares muy muy embrujados aquí en Aguascalientes y hoy nada más y nada menos estamos en uno de los lugares más embrujados en la funeraria abandonada. La verdad es que siento una sensación bastante inquieta. Siento una sensación muy muy extraña, muchos nervios, muchísima gente menciona que aquí adentro ocurren sucesos paranormales de verdad que aterradores. Aguascalientes se dice y se menciona que han logrado ver a un hombre de negro y a una mujer que deambulan dentro del lugar. Justo detrás de Alexis está una puerta por la que creo que podemos ingresar. Vean nada más, simplemente está aquí con una piedra ahí para que nadie pase. Esperemos que no nos suceda nada malo, que nadie se meta. Así que bueno, antes que nada quiero invitarlos a que vayan a suscribirse al canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones, síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok donde estamos subiendo todo este contenido. Y también te invito a que nos sigas o a que me sigas en un nuevo canal de YouTube como Kevin Barranco que justo de este lado te voy a dejar la imagen en pantalla de mi canal para que vayas a suscribirte. También ve a seguir las redes sociales de Cámara 2 como Alexis, como Cámara 2 Extinto en Instagram y en TikTok. Detrás de cámaras se encuentra Alexis, nuestro querido Cámara 2, frente a cámaras Kevin Barranco. Vamos a comenzar, acompáñennos. ¡Wow! ¡Wow! Es curioso porque las personas que han venido mencionan que justo aquí adentro han hecho también rituales satánicos, rituales de frujería. Así que la verdad que esto me pone muy, muy intranquilo. Vamos a cerrar la puerta de acá. Para que nadie vaya entrando. Me voy a cambiar de la entera. Este es un pequeño cuarto. Este es un pequeño cuarto. Je ne duro. Este es un pequeño árbol. ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video. 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 Te lo juro, güey. Ay, güey, no mames. Mira, 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 mira. Se está tamaleando, güey. ¿Ya lo viste? No mames. Mira, 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 mira. ¿Hola? Mira, mira, la están abriendo más, güey. ¿Hola? ¿Y alguien aquí? ¿Hola? Hola. ¿Qué? 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 Me está creciendo ya. No mames. ¿Estás escuchando eso? Me están resuñando, ¿eh? No mames. No mames. No mames. Voy para afuera, güey. ¿Hola? No hay nada, güey. No hay pies. ¡Buenas! No hay nada, güey. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Si se hubiera metido alguien se hubiera escuchado Ay Dios mío ¿Qué fue eso? Fue la puerta wey No mames Uy que venta vaca pegada No mames wey Esta te lo juro Pero fue esta wey o qué No mames la puerta wey Se volvió a cerrar A la madre ¿Qué pedo? Le dieron un golpe wey Hijo de la madre Es imposible que alguien se haya metido y se haya salido por ahí wey Es imposible cabrón Ay no mames ¿Sabes qué? Voy a utilizar el medidor de campos electromagnéticos wey Mira vamos wey Mira 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 rojo, güey. ¿Viste? Mira, 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 mira. Dime que lo estás captando, güey. Sí, sí, sí. Justo aquí en la puerta, ¿eh? Mira. No mames. ¿Estás aquí? Al rojo, ¿eh? Sígueme marcando si estás aquí. No, 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 no. Dime que estás captando eso, güey. ¿Sí lo estás captando? No mames. Si estás aquí, sígueme captando energía. No mames, güey. No mames. Ay, güey. ¿Te digo algo? No mames. ¿Y no me lo vas a creer? ¿Qué? Empecé a sentir como la energía me subía aquí, güey. A la mano, güey. Te lo juro, güey. ¿Cómo toques o qué? Como toques, como toques, güey. Te lo juro, no estoy mamando, güey. No mames. Me va de nuevo. No mames. No mames. Aquí está, güey. Aquí está. Aquí está, güey. No lo puedo creer, güey. Aquí está, ¿eh? Hay algo muy fuerte aquí. Justo aquí, güey. Me sigue marcando, ¿eh? Ay, Dios. Mira. No me había dado cuenta que aquí hay una puerta, güey. Pero no se puede abrir, ¿no? Ah, no se puede abrir, güey. No se puede abrir aquí. No mames, güey. ¿Estás aquí en este cuarto? No mames. Está aquí adentro, güey. ¿Pero qué será? ¿Como un baño, no? ¿O qué? No se, güey. Mira, no se puede abrir. Ya. Mira esto. ¿Ya viste ahí? Hay sangre, güey. Mira, 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 mira. ¿Ya viste? No, güey. Aquí está, güey. Aquí en este cuarto, güey. No mames. Mira, ven. Entra aquí y tú dime cómo te sientes, güey. Entra aquí y dime cómo te sientes. Sí, güey. ¿Sientes? Sí, sí. Como muy caliente, ¿no? Sí, güey. Como si fuera mucho de vapor. Ah. Qué pedo. No mames, qué onda. Y esta madre me sigue marcando, güey. Mira. Aquí está, güey. Y esto, ¿esto de aquí? ¿Viste? ¿Qué pedo? Algo quiso entrar, eh. Algo quiso entrar a mi frecuencia. Ay, qué pedo. No mames. Quiere entrar en frecuencia, eh. Y me sigue marcando mi medidor. Está como loco, güey. El medidor está como loco, güey. Güey. No mames, güey. Ay, no, Dios mío, güey. Ah, no mames. Vean esto. Vean esto, familia. Vean. Y me está marcando justo aquí, eh. ¿Ya viste eso? No lo había visto, güey. Ahorita que entramos aquí yo no lo había visto, güey. ¿Tú lo viste? Mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Cáptalo eso, güey. Cáptalo, cáptalo. Cáptalo, 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 güey. Familia, vean esto. Está casi hasta el rojo, güey. Güey. Con ese muñequito, güey. No lo puedo creer, güey. ¿Qué tendrá? Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Dime que lo estás captando. Cáptalo desde arriba, güey. Desde arriba, no mames. No mames, no mames, güey. Algo tiene, eh. Y sigue captando, ¿ya viste? Sí, güey. Güey, está entrando en frecuencia algo, ¿eh? No mames. Neta. No, man. Mira. Capta eso, güey. Güey, 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 güey. Acércale, acércale, dale sumo o algo, güey. Que se alcance a ver todo, güey. ¿Qué? No mames. No lo puedo creer, güey. No sé si se está comunicando, güey. Por favor, tú capta, tú capta el muñequito, güey. Y yo me voy a quedar aquí en el radio, güey. A ver si entra algo. Voy a preguntar. La entidad, la entidad, la entidad que se encuentra en esta funeraria. ¿Te ocultas en ese muñeco? No mames. Acá también está entrando, ¿eh? Ah, güey, güey. No mames, güey. Aquí está, ¿eh? Sí está en esa madre, güey. Güey, es in... Güey, mira, mira, mira. Increíble, güey. Es increíble, güey. Ah, la madre. Ah, la madre. Volte a verlo, vuelte a verlo. Está como loco. Mira. Güey, qué pedo. Está como loco, güey. ¿Ya viste? Güey. No mames. ¿Escuchaste eso? Sí. ¿Se lo escuchaste, verdad? Sí. No, no. No mames, güey. ¿Ya viste estos lavaderos? Sí, cuesta. No sé tú, güey, pero esto de verdad está muy fuerte, güey. Esto está bastante, bastante fuerte, familia. En verdad que no creí. No creí que esto pasaría, güey. Está muy fuerte. ¿Te llegó ese olor? Sí. Bastante horrible, ¿no? Sí. No mames. Voy. Ni siquiera hemos podido recorrer todo el lugar, güey. Y acá sigue marcando, ¿eh? Sigue marcando, güey. ¿Me oíste? Algo tiene, algo tiene que ver este muñeco, güey. No sé qué, pero algo tiene que ver, güey. ¿Sabes qué? ¿Qué? Voy a dejar un radio aquí. ¿Qué? Familia, voy a dejar justo aquí el radio para ver si lo que sea que está aquí, que al parecer está oculto o está enjaulado en este muñeco. Vamos a ver si logra comunicarse conmigo mediante la radio. ¿Vale? Vamos a seguir caminando, güey. No lo puedo creer, 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 güey. Aquí. No para de marcarme, esto no para de marcarme energía. ¿Qué es los Spanos? ¿Qué es los Spanos? ¿Ya viste? Hay algo aquí quemado Algo quemado, güey Huele muy feo Huele muy feo Mira Eso está caído, ¿ya viste? Sí Me está marcando acá, ¿eh? Acá energía, güey Sí, güey Mira, mira Quiso entrar en frecuencia, ¿eh? Ve, ve, ve Está como loco, güey Está como loco Está como loco, güey Guau No mames ¿Ya viste que hay aquí abajo? Sí Está como un pentagrama ¿Escuchaste eso? Sí ¿Fuego? Sí, güey Escuchando Escuchando Es Ahí Es No No mames Que chingados Dime que lo escuchaste y que lo grabaste Lo escuché ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Tienes dolor? ¿Sufrimiento? No mames No, no, no Ahora silencio ¿Escuchas eso? Sí Son como rebusnidos, güey Son como rebusnidos, güey ¿Sí? No, no, no No, no No, no No, no